Hola, hola mi gente linda, como están, como han pasado el día de hoy, miren amigos, el día de hoy les traigo una nueva receta, miren lo que tengo aquí, miren unas riquísimas y fresquecitas zanahoritas blancas, miren, el día de hoy me han invitado a cosechar unas zanahoritas blancas y me han regalado, entonces el día de hoy voy a preparar unas, adivino que hay, unas ricas tortilitas de zanahoria blanca con queso. Para lo cual miren lo que tenemos aquí, el casilito ya lo tengo amasado, miren, aquí, aquí tengo la mantequita del chancho, criollito, y esta mantequita es de bózul, y aquí tengo unas cebollitas para refreír y ya van a ver amigos como le preparo. Aquí tengo la salsita y también no puede faltar un huevito y criollito, miren, recién puse mi olina. Entonces, acompáñenme amigos a cocinar mis zanahorias. Primeramente, vamos a lavarlas bien porque están, miren, todavía tienen bastante tierra bien, están fresquitas. Entonces, voy a lavarlo y lo voy a preparar. Miren, mi gentecita, ya tengo listísimas mis zanahorias lavaditas. Entonces, le voy a picar de esta manera. Es facilito de hacer las tortilitas, miren, miren, están pero fresquecitas, yo no miento, ya es criollito. Miren, si ven, si ven, está bien fresquecita, esto es súper nutritivo. Miren, la olla está que llena. Entonces, la voy a cocinar. Me he parado la olla de barro porque hay un poquito nomás. La ollita más se quema en mano. Entonces, solo en eso me lo hago. Si ven, esto es pero rapidito se hace esto. Si no lo han hecho, lo preparan y van a ver. Miren, mi gentecita, está listito ya cocinado la zanahoria. Miren, miren cómo ha quedado. Acá le vamos a poner. Eso. Aquí tengo con este, a moler, o a amasar, o a amajar, lo que sea. Miren, de esta manera. Este es súper, qué vitaminoso. Es muy sano. Miren. Creo que está muy pequeño el fuente. Bueno, pero así le vamos a acabar de moler. Todito. Miren. Eso. Eso es. Si ven. Y para lo cual, por eso le voy a refreír la cebollita con la mantequita del chancho. Y le ponemos un poquito ahí, el huevito. Y de ahí sí, para hacer las tortillitas. Si ven, está muy pequeño. Voy a ver mi nojante más grande. Y vamos a hacer unas tortillitas riquísimas. Está muy saludable. Bueno, y he acabado de aplastarlas. Ahora, aquí tengo la cebollita picada. Miren. Con la manteca del chancho. Entonces, le voy a hacer el refrito. O sea, sacarla. El sabor. De la cebollita. Para ponerle. Y más encima el huevito. Y listo. Vamos a hacerle las tortillas. Acompáñenme a refreír. Miren. Miren. Ya estamos acabando de refreír la cebollita. Como les indiqué. Hay que picar gruesito. Para lo cual. Le he puesto un poquito de color. Para que salga un poco. Oh, lo bradito. Ya. Miren. No tiene que quemarse tampoco. Solo para que salga el saborcito. Exquisito. Bueno, yo le hago de esta manera. Aquí le pueden poner también pimientos. Si quieren poner ajo. Yo solo hice cebollita. El día de hoy. Entonces. Ahora sí. Miren. Ve con la saliva. Ay, qué delicia. Sale chisísima el olor. Entonces. Está listo. Como ya está listo. Miren. No le voy a poner todo esto. Van a decir. Esas es tremendas cebollas. Que van a poner así. No. Miren. Yo le voy a poner solo lo que salió. El sabor. Si ven. Miren. No le voy a poner todo esto. Supongo que. Está picado como para el papo. Es para que no se queme. Entonces. Listo. Voy a poner acá. Para dar un toque delicioso. Es esto simplemente. Por eso lo que les recomiendo. Si gustan. Pongan. Ahí pueden poner un pedazo de pimiento. Unos dientecitos de ajo. Y al gusto de ustedes. Sale todavía más saloso. Ya. Y aquí le vamos a mandar un huevito. A ver. Aquí le voy a poner. Está duro. Miren. Miren. El huevito es criollito. Uy. Está duro. Miren. Qué delicia. Este huevito lo vamos a poner ahí. Vamos a hacer todo natural. Y delicioso. Si ven. Guau. Se han preparado ustedes de esta manera. Miren. Yo a la zanahoria blanca la consumo en tortillas. Se hace también las empanaditas. Se hace también la sopita. De todo. Entonces. Hoy día. Dije. Voy a hacer unas tortilitas. Para compartir con mis amigos. Indicándoles el proceso. Cómo se realiza. Listo. Creo que me quedó muy aguada así. Bueno. Bueno. ¿Cómo le vamos a hacer? Ya. Está lista la masa. Vamos a hacer las tortilitas. Miren. Ahí. Vamos a hacer. De esta manera. Miren. Están media aguadita. Pero bueno. Vamos a tratar. Ahora sí. El quesillo. Miren. Si ven. Eso. Y le cerramos. Así que. Vamos a hacer para las tortillas de guan. Pero si me quedó. Están media aguadas. Casi se me fue mucho. Se me ha cocinado mucho más bien. Que queda más sequito. Vamos a tratar de hacerlo más. Y ya está el tiesto parado. Calentándose ya. Para hacer en el tiesto mismo lo vamos a hacer. Si ven. Ya está una. Es como las tortillitas de papa. Porque esta me suele un poquito aguada. Todavía está un poco caliente. Miren. Y ya está. Una. Eso. ¿Se ven? Vamos a hacer otro más. Vamos a sacar un poquito de la mano. Miren. Ahora lo ponemos aquí. De manteca. Y vamos haciendo otra. Miren. Eso. Le abrimos un hoyito. Para el que se ilumine. Se ven. Y lo cerramos. Igual. Vamos a hacer unas tortillitas de papa. Es idéntico. 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 Solo que este es de zanahoria blanca. Y son más aguaditos. No más. Le suena. Que está llenita de quesil. ¿Si ven? Vean. Desde luego le vamos a llevar al tiesto. Bien mi gentecita. Miren. Estoy terminando de realizar las tortillitas. Estoy haciendo grandecitas. Para que se contente el camarón. Miren. Ya está enfriándose la zanahorita. Entonces ya se está soltando un poquito más la masa. Como vieron primerito estaba que me pegaba. He puesto un poquito de mantequita en la mano. Entonces. Miren. Y ahí sí ya le puedo realizar. Aquí tengo las bolitas que estoy culminando de hacer. Miren. Si ven. La última bolita. Vean. Y aquí me sobró un poquito de masa. Y vamos a hacer el último. Luego para dar aunque sea la luna también. Que porque quiere probar. Está por ahí que rodea. Y rodea la luna. Eso. Si ven. Está full de queso. Y me sobró todavía. No salieron muchas porque hubo poquita zanahoria. Y ya. Estoy con el tiesto ya parado. Está calentándose. Y le voy a mandar al tiesto. Miren. También le pueden hacer hornadas. Y aquí tengo las latitas del horno próximamente. Les indicaré haciendo unas ricas galletas. De avena. De zanahoria. Tengo un hornito casero. Pero no es de barro. Pero tengo uno. Miren. En este pequeñito le vamos a hacer. El último. Y me sobró queso. Miren. Si ven. Y terminamos. En este pequeñito. Si ven. Vean. Ya. Y le realizamos la tortilita. Está full de queso. Miren. Se abre. Hay que hacer con delicadeza. Porque está la masa. Está bien suavita. Si ves. Se pega. Ya. Miren. Aquí está el resultado final. Ahora vamos a sacar. En la. En el tiesto. En la tiesto casi dicho. Miren. Volándome. Venza. Vamos. Eso. Uno. Están medios pegados. Voy a sacar aquí. No se ven. No se me vayan a malograr. Ahí sí. Con tanto esfuerzo. He hecho. Me he costado. Miren. Eso. Ahí sí. Ven. El otro. Miren. Si ven. Ya se enfrió la masa. Entonces ya no está muy. Muy, muy, muy aguada. Listo. Tres le vamos a sacar primero. Miren. Vamos a dar la vuelta. Ya creo que está del otro lado. Uy. Ojalá no me gane. Eso. Miren. De esta manera se van dorando las tortilitas. Si ven. Es idéntico a las del gualo. Pero estos son de zanahoria blanca. Si ven el color. Qué delicia. Ahí se ven que está caliente, caliente. Eso. Ya. Si ven cómo va quedando. Para no freírlos ni nada. Entonces aquí se hace. En el tiesto. Como las tortilitas de papa. Pueden hacer de yuca. Pero es súper fácil y sencillo. Y hoy me provocó hacer de zanahoria blanca. Como tú ven. Que me obsequiaron las zanahoritas. Entonces quise preparar esta delicia. Y ahí le dejamos que venga a dorarse por el otro lado. Si ven estos no se pegan. No se queman nada. Me recorren ni más. Si ven. Vean. Bien mi gentecita. Ahora vamos a sacar. Y las tortilitas ya están del otro lado también. Miren. No le vamos a agarrar mucho. Porque no es que estuvo cocinadito. Ahí está muy caliente, caliente. Ay. Eso. El otro. Miren. Están hinchaditos. Si ven. El quesito está pero al rebotar. Ay. Está muy caliente. Auxilio. Ay. Me quiere ganar. Voy a empujar un poquito la brasa. Eso. Porque si no me puede caer. Eso. Ahí sí. Miren. Ya hemos sacado tres. Le vamos a poner los otros que sobran. Miren. Ese es el resultado final de mis tortillitos. Miren mi gentecita. Ahora vamos a ver cómo me ha quedado. Miren. Miren cómo está. Miren el quesito. Miren. Qué rico. Si ven. Está bien delicioso. Sabrosísimo. Aquí tengo mi platito para acompañar. Pueden acompañar con una ensaladita. De ser de aguacate o de palta. Unos le conocen con ese nombre. Yo hoy he acompañado con unos tomatitos. Miren. Entonces voy a ver cómo me ha quedado. Si ven que esto es súper fácil y sencillo de chelizar. Y rapidito para un almuerzo. Más bien para un desayuno. Y una merienda sería. Porque ese es algo suave. Miren. Está delicioso. Probadlo. Está caliente. Mmm. Está riquisísimo. Si es que amigos no le dejen. Ustedes también. No se queden más bien. No se queden con las ganas de preparar y probar. Está pero buenísimo. Y si no lo han hecho. Ahora preparen. Y a degustar de esta delicia. Yo he preparado un cafecito. Miren. Aquí tengo mi jarrito. Lo pueden acompañar con un cafecito. O una ahuita aromática. Como ustedes gusten. Pero está buenísimo esto. Así es que. Prepárenlo en sus casas. Hasta mi gato está oliendo la delicia. Y quiere comer. Mmm. Bien amigos. Esto les he querido compartir el día de hoy. No se olviden de compartir. De comentar. Qué quieren que les prepare. Y siempre. Dar un dedito por arriba. Yo me despido. Y me quedo disfrutando de este riquísimo plato que he preparado el día de hoy. Esas tortillitas. Miren. Qué rico. Chau amigos. Chau. Chau.